Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ver el Funko de Ahsoka Tano de la temporada 7 de The Clone Wars Hace unos días vimos el Funko de Dark Maul que la tenemos ahí atrás y ahora nos toca Ahsoka Tano De Ahsoka si no tengo nada, así como de Dark Maul tenía el sable y unas cuantas figuras Así que he puesto allí un Wookiee, un Superdroid de batalla, a Obi-Wan y a Anakin Que son los dos Jedi's que tenía de la colección de The Clone Wars de la primera wave de las anteriores temporadas Y bueno ahora la idea es que a Ahsoka se les une Entonces vamos a ver rápidamente la caja y sacarlo para que lo veamos mejor Adelante Pop 409 con el diseño de Ahsoka y tenemos ahí el Funko Al costado el diseño completo del personaje Tenemos a Ahsoka con el traje que aparece en la séptima temporada y con su especie de armadura si podemos llamarla así Atrás otros modelos, el Dark Maul que es el de atrás que ahorita vamos a verlo juntos Y que ya lo vimos en un anterior video que lo pongo aquí en la esquina A Gar Saxon, que le iré extenderlo en unos cuantos días A Bo-Katan y a Rekord Del otro lado Ahsoka 409 Entonces voy a sacarlo rápidamente de la caja para verlo Y aquí tenemos a Ahsoka fuera de la caja Algo que olvidé mencionar en el Funko de Dark Maul es que viene con un cartoncito ambos Que es este de aquí, es un cartón celeste con una luz arriba Como si estuviese el sol un poco nublado Y de ahí sale, bueno, luz y se ilumina en color celeste Es como un cielo con los rayos por ahí En fin, ahí tenemos el Funko de Ahsoka Ya tiene los dos sables azules Cosa que vemos en la temporada 7 Y bueno, la ropa que usa en la temporada 7 Tenemos una Ahsoka que se ve ya un poco mayor Comparada con las Ahsoka de las temporadas anteriores de The Clone Wars Que también había salido en Funko La armadura se ve mejor en el Funko que en el diseño que venía en la caja En el diseño se veía un poco exagerado La parte inferior, lo que va en las piernas, se veía un poco grande Pero realmente no es así Se ve bien en el Funko con los colores adecuados Acá pueden verla de costado Ambas espadas, como les decía, son de color azul Y la cabeza tiene como varias partes, varias piezas Tiene esta parte de atrás que es de un color como más brilloso Es un material distinto a la parte del costado Luego tiene la parte delantera La especie como que de vincha Es una pieza adicional Está como que pegada La cara así es tendría a la parte central de arriba No a la de atrás, al parecer Es un poco extraño como viene construido Porque se notan colores diferentes Tiene colores diferentes en la cabeza Uno es brilloso, el otro no es brilloso Ahí pueden ver más de cerca el uniforme que usa De color azul Ese sí se parece bastante al de la serie Igual que la parte inferior Todo es de una pieza y en color plomo Se nota allí que está como que sobre su bota Como que una pieza de armadura sobre la bota Las empujadoras de los sables son plomas todas Tienen la forma de los sables de Ahsoka Pero no tienen detalles en negro En el sable de Anakin que tengo aquí al costado Sí tenía algunos detalles en negro Supongo que porque en el sable se notan más también Que los de Ahsoka Como para darle esos detalles Pero bueno, al menos tienen la forma No es una pieza recta Si no tiene la forma de sus sables Ahsoka tiene un color de piel melón Y bueno, acá se nota nuevamente Que fuese como pintura En el brazo Como si el brazo estuviese con pintura Igual esta parte de aquí No sé cuál es el color base que tiene esta figura Porque se ve con pintura Como pintada de mano En las diferentes partes Igual está bien pintado Entonces se ven las piezas pequeñas Que son de color azul Se ven bien definidas Y las piezas plomas también Pero bueno, no me ha gustado mucho que la No sé si logran ver bien ahí Bueno, en la cámara creo que no se ve mucho la diferencia Pero si lo ves con tus propios ojos Esta parte es de un material distinto Al de arriba Por ambos lados tiene aquí partes en las que son No se ve mucho nuevamente en la cámara Pero tiene partes en las que están más claras Que en otro Igual porque el blanco no es totalmente blanco También tiene un poco de celeste abajo Como si el blanco esté sobre el celeste Ay, parece un poco extraño Acá es como si el color base fuese este celeste Y han pintado el blanco sobre ese celeste Con una pintura distinta adelante Porque adelante el color base parece ser el blanco Y el celeste ha sido pintado Espero me dejo entender O sea, como que al revés Me hubiese gustado más que sea todo igual Para que no haya esa diferencia en colores Pero bueno, el pop sí se parece Tiene el mismo traje que Ahsoka en la serie Y ahora vamos a poner al costado de Darmul Que sí me ha gustado más de estos dos Darmul me ha gustado mucho más El acabado que tienes Me parece mejor que el de Ahsoka Con todo esto de los colores Las mezclas que tiene Bueno, ahí está Ahsoka y Moll Ambos son del mismo episodio Al menos me parece que son del mismo episodio De la temporada 7 En que se enfrentan Pero Moll está muchísimo mejor hecho Tiene muchísimo mejores acabados Aparecen los detalles La pintura Está genial Las piernas brillosas Como si fuesen metálicas La pintura de la cara Perfectamente hecha Sin ninguna raya adicional Ni ninguna mancha Los cuernos con textura Y otro color La verdad me ha gustado entre estos dos Más el de Moll No sé cómo serán los demás Ahsoka No sé si también Tienen como distintas partes Que se unen en la cabeza Y no solo son como que dos La parte de atrás Y la de adelante O una Pero bueno Esta de aquí sí tiene Al parecer tres partes que se unen Como les decía La pincha La parte central Que está con base blanca Pintada en azul Y la parte de atrás Que está como que En base celeste O azul Pintado en blanco Y lo demás El cuerpo también se nota Que es pintado Con otro tipo de Pintura Valga la redundancia Se nota como si Fuese pintado a mano Eso no lo veo En Moll Moll si está Más uniforme Y bueno Ese ha sido el video de hoy Si quieren ver el video de Moll Lo dejo aquí En la esquina Gracias por ver Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!